¿Qué es la seguridad vial? Peta Navarro, bienvenido a Intermitentes. Gracias por la amable invitación que me permite salir del despacho, parar y reflexionar. ¿Qué nos hace falta a todos? Desde luego, desde luego, más en esta materia, en temas de seguridad vial. ¿Dónde estábamos en términos de seguridad vial hace 20 años, por ejemplo, y dónde estamos ahora? ¿Qué cambios ha habido fundamentales? Bueno, en el 2003 se contabilizaron 5.400 fallecidos por accidente de tráfico en nuestro país. Es decir, en el 2003 morían 15 personas cada día por accidente de tráfico. En este momento estamos, no llega a cuatro, entre cuatro y cinco. Es decir, que en una tercera parte. Con lo cual, el camino recorrido es inmenso. La diferencia, pues bueno, que antes, desde hace 20 años, no estaba en la agenda. Y es a partir del 2004. Hay dos puntos fundamentales. Uno es el 2004. Por primera vez, los partidos políticos van a las elecciones generales con un apartado de propuestas para la seguridad vial. Antes no había nada. Con lo cual, bueno, ya es un salto cualitativo porque entra en la agenda. Y luego esto coincide con la Unión Europea. Que la Unión Europea saca el libro blanco. Ana Palacio, comisario de transporte, marca el ambicioso objetivo, el utópico objetivo en aquel momento, de reducir a la mitad, en un 50%, las víctimas mortales entre el 2001 y el 2010. Que todos dijimos que era imposible. Pero empieza a sacar directivas y resoluciones y recomendaciones que de alguna manera era la hoja de ruta que hemos seguido todos en seguridad vial. Y se redujo en España, redujimos el 50% entre el 2001 y el 2010. De pronto se suman también las empresas que ven que aquello es un valor, lo de la seguridad vial. Y quieren hacer su aportación a la seguridad vial. Las administraciones se entienden todos porque ven que es un tema sólido, que es un valor. Y aquí también nos ayudaron mucho las víctimas, las asociaciones de víctimas. Yo creo que las colocamos en el centro de la política de seguridad vial. No es lo mismo que te diga, ponte el cinturón, que lo diga el director general de tráfico, que que lo diga alguien que te lo diga yo. Tienen mucha más credibilidad. Y entonces conseguimos de alguna manera hacerlas visibles, darles voz y visibilidad. Y esto nos ayudó mucho. Bueno, de hecho, las campañas de la Dirección General de Tráfico, en este sentido, para concienciar a la población, eran un poco como el anuncio de Navidad. Se estaba esperando a ver cuál es la campaña de este año de la Dirección General de Tráfico. Muchas veces campañas que eran duras. Eran, ostras, te enseñaban una realidad que a lo mejor no queríamos ver, pero que es la realidad y es lo que conciencia. No, las campañas nos han ayudado mucho. Es decir, los expertos te dicen, tú haces una buena campaña, podrás reducir un 10%, pero a los ocho meses, si no has hecho nada, corres el riesgo de volver al punto de partida. Y aquí yo creo que, en la política de seguridad vial, hay medidas. Si se mira uno, entre el permiso por puntos un año, la modificación del código penal para los delitos en otro año, la creación del fiscal, el aumento de la publicidad de tráfico, la reforma. Son medidas que se iban tomando y que marcaban hitos, eran escalones, eran saltos que se daban en la política de seguridad vial. Respecto a duras o blandas, un poco la filosofía que hay en la Dirección General de Tráfico es, si detectamos un relajo, que los accidentes y las víctimas suben, ¿por qué ha perdido actualidad? Entonces hay que dar un golpe en la mesa para llamar la atención. Y entonces es cuando aparece una dura. Ahora tenéis una medida que es la de conducir a 30 kilómetros por hora en determinadas situaciones, en determinadas ciudades y en calles que solo tengan un carril. Esta medida, que será impopular, será gente, pero es una medida que va a ayudar mucho a bajar esas cifras. Primero, nos lo pedían los ayuntamientos. No nos vamos a meter nosotros en algo, pero cuando tú estás con ellos y te lo piden, y te lo pide la Federación Española de Municipios y Provincias, dicen, atención, el tema es importante. Segundo, va cargado de sentido común. Es una calle con un único carril. ¿Cómo será 50 kilómetros por hora? Es que te vas a llevar por delante lo que te salga. Con lo cual, estaba cargado de sentido común que, insisto, las calles de un único carril de circulación, porque a veces te da la impresión, cuando lees en los medios, como que es todo muy escueto, que toda la ciudad tiene que ser 30. No, no, no. Las entradas, las salidas y todos los distribuidores, estos continúan con su velocidad de 50. Pero luego entras en un entramado que, si la calle tiene un único carril, es lógico y razonable que tenga 30. La gente verá que es bueno y llegaremos a lo que a nosotros nos gusta, que es, y no es por vigilancia, es por presión social. Has convencido a la sociedad y la sociedad presiona al que incumple. Mira, yo, ¿sabes lo que creo? Que los conductores nos habituamos. Ahora, yo estoy seguro de que si se pone, se implanta la medida de los 30 kilómetros por hora en estas calles unidireccionales, nos acabaremos habituando todos. Y entonces, los hábitos cambian conduciendo. Han cambiado. No conducimos ahora igual que conducíamos antes. No. Hombre, nuestra experiencia es que al ciudadano, si se lo explicas bien, responde. Lo entiende y se suma a la medida. Lo que no le gusta al ciudadano es que le ignores. Que no, esto es porque... La seguridad vial es un binomio de educación, formación, información, más vigilancia y control. Si no hicieras la información y la educación, habría rechazo. Porque hay que explicar el por qué y el para qué hace las medidas. Con lo cual, si solo hubiera vigilancia y control, se produciría rechazo. Pero con solo educación, porque la condición humana es la que es. Con lo cual, la vigilancia y control, y la sanción, también forman parte de un elemento esencial de la política de seguridad vial. Vamos, hemos subido tres divisiones. Detrás de la seguridad vial hay valores. Y los valores siempre han sido algo sólidos. La seguridad vial descansa en... No estás solo. Estás compartiendo un espacio, que es la vía pública, con los demás. Aprende a convivir y a compartirlo. Y luego hay unas normas que no son un capricho, que nos hemos dado entre todos, para que aquello funcione. Y que si todos las respetamos, todos salimos ganando. ¿Cuál es la diferencia de los jóvenes ahora? Suben con la cultura de la seguridad vial incorporada. Totalmente. Igual que suben con la cultura del medio ambiente incorporada. Y no están dispuestos a negociar esto. Nosotros nos hemos pasado nuestra vida negociando la fluidez del tráfico, la gestión del tráfico, a cambio de vidas humanas. Yo estoy diciendo, no, esto no estoy dispuesto a negociarlo. Y luego hay otro elemento, que desde luego es novedoso y que ha ayudado mucho, que es la tecnología. La tecnología ayuda mucho a la seguridad vial. Bueno, vamos a entrar a una nueva fase en el que son las nuevas tecnologías y el vehículo conectado. Es decir, lo del ponte el cinturón, si bebes no conduzcas o no te tragas. En fin, esto ya lo tenemos hecho. Y el gran salto van a ser, hay dos, yo destacaría dos. Una es el vehículo conectado. Sí, hemos tenido, hay tecnología en la carretera, y el coche tiene tecnología, sí, pero no se han hablado nunca. El gran salto adelante es que la carretera habla con el vehículo, y el vehículo habla con los otros vehículos. Y esto va a suponer el gran salto adelante en seguridad vial. Y luego también es verdad que la industria de la automoción, lo de la industria de la automoción es una historia interesante. Prenden coches, muertos y accidentes y tal. Y hay en un consejo de administración de una empresa, un segurado de automóviles, el presidente dice, no podemos continuar fabricando ataúdes. Poneros las pilas. Y a partir de aquí es la industria de la automoción la que empieza, coge el tema de la seguridad y apuesta fuerte. Las ayudas a la conducción avanzada, bueno, ha supuesto un antes y un después, hasta tal punto que en el año 2019, por primera vez en la historia de España, en todo el año, hay más muertos vulnerables, peatón, ciclista y motorista, que sobre cuatro ruedas. Esto no había pasado nunca. ¿Por qué? Porque la industria de la automoción se había volcado en ayudas avanzadas protegiendo el conductor y los ocupantes del vehículo. Y es una historia de éxito. El año que viene, viene una nueva serie de ayudas avanzadas a la conducción en la industria de la automoción ya para proteger a los usuarios vulnerables, a los de fuera. La pregunta que te haría un niño, que me hizo a mí mi sobrino, es, ¿y por qué no fabrican todos los coches así? Yo le digo, hombre, porque es muy caro, porque no hay dinero. Pero el razonamiento del niño es el lógico. Es decir, o sea, tenemos la tecnología para que el que sufre un accidente no sufra daños. ¿Cómo podemos explicar que nos aplique a un niño? Sí, si avancemos en contradicciones, ir a más de 200 por hora en España es delito, es delito, código penal. Con lo cual, comprarte un coche que vaya a más de 200, al único sitio que te puede llevar es a la cárcel, pero se venden. Bueno, pues esto son las contradicciones. La industria de la automoción es de ámbito europeo. Toda la normativa sale de Bruselas y es verdad que no hemos sido capaces los países en ponernos de acuerdo con una limitación de velocidad, en fin, por temas de la industria de la automoción. Yo entiendo, es una contradicción. Me imagino que esto, pero vamos, se debe vender en otros países, porque lo que es en Europa aquello no tiene ningún recorrido, insisto, porque todo está limitado por... Pero yo creo que se va avanzando. Volvo ha anunciado que ya no fabricará coches que vayan a más de 180. Es que ya es algo, y aún se podría limitar, porque dices, ¿para qué voy a comprarme un coche que vaya a 180 o a 200 cuando en ningún país voy a poder ir a esa velocidad? No, no, el vamos a un horizonte con estas ayudas a la conducción y vehículo conectado, el vehículo va a leer la velocidad límite de donde estás circulando, te va a dejar un margen, evidentemente, te va a dejar un cierto margen, pero a partir de aquí, pam, entrará y no te dejará de subir, ¿eh? De velocidad este, el externo, es esto, no va a ir porque... O sea, el propio coche te va a limitar la velocidad de... El coche puedes, o primero tienes toda la cartografía, con lo cual tú sabes la velocidad de cada tramo, segundo, puedes leer las señales de circulación, con lo cual esto lo procesas, vale, te deja un margen, pero punto, hasta aquí hemos llegado, no vas a poder ir a más. No, pero... Pues estos sistemas creo que estamos incorporando, es que no somos conscientes, en la industria autónoma vamos subiendo escalones en ayudas, en la tecnología en el vehículo, que acaba con el vehículo autónomo, ¿eh? Ahí va, ahí va. Una, dos, tres, cuatro, cinco, será el vehículo autónomo, ¿vale? Y ya estamos en el escalón dos. Y el vehículo autónomo, porque te iba a preguntar por él ahora, que dices, uno, dos, tres, cuatro, cinco, yo estuve en un foro que trataba sobre el futuro del vehículo autónomo, y también había dentro del vehículo autónomo unas fases, uno, dos, tres, cuatro, la primera, o la más sencilla, será que un vehículo autónomo vaya por autopistas, esto es más sencillo, pero un vehículo autónomo, ¿acabaremos viéndolo? Sí, vamos a ver, uno, la apuesta de la Dirección General de Tráfico, que le preocupa, es el vehículo conectado, punto. Por un tema hipotético de coche inteligente y autónomo y sin conductor, bien, como un ejercicio, así un poco, el estudio universitario, en fin, académico, puedes hacerlo, pero, ojo. Lo cual no quiere decir que sí, lo veremos, lo veremos en tramos cerrados, en tramos, pero no es que lo veremos, es que lo estamos viendo. En la Universidad Autónoma de Madrid hay un vehículo, ya autónomo, que va, une la estación de ferrocarril con las diferentes facultades, y va haciendo el circuito, aquí también lo van a hacer en autónoma, ya están en ello, para hacerlo, pero son estos circuitos, son tramos específicos, en medio de la gran ciudad. ¿Tú no te subirías en un vehículo autónomo? No, es que además no, 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 no lo veo, y son toda la cantidad de problemas jurídicos que se plantea, y de decisiones y demás, que no, no perdería mucho el tiempo en este coche sin conductor que va a ir por en medio de las grandes ciudades, no. Oye, y con el vehículo conectado, a mí me genera una duda, es decir, que más o menos me la ha resuelto por esto, claro, el vehículo conectado, tú, el conductor va a recibir todo tipo de información, pero en el fondo, oye, si yo voy con un coche y a mí me indica qué velocidad estoy yendo, ya sé que estoy yendo más rápido de lo que puedo, pero no le hago caso, ¿tendrá el conductor la capacidad o se limitará incluso esta capacidad, y sea el propio coche, el propio vehículo el que le frene? Es decir, te pongo el ejemplo fácil, que a partir de 130 o 140 se corte, no puede ir más rápido. Uno, será el propio vehículo, lo cual no quiere decir que ya está ahora, que tú puedes desconectarlo, es decir, ahora hay los que te frenan cuando detectan o cuando hay cambios o te hacen un giro para evitar que te salgas o algo así, pero en este momento, en un momento dado, tú si quieres puedes, es opcional el uso de la ayuda a la conducción. Con lo cual, por ahí yo creo que va. El vehículo conectado, a ver, cuando hablamos del vehículo conectado parece que estamos hablando de que algún día no sé qué, no, no, voy a explicar caso práctico ya. En la DGT hemos sacado la señal V16, cada año tenemos más de 15 muertos que han bajado del coche y los han atropellado, algunos a colocar el triángulo. Hemos buscado una alternativa. Entonces, emite una señal, una geolocalización. Esto va a DGT 3.0, que es una nube de barca blanca, neutra, pública, vaya y de allá baja a las, desde luego, a todas, el Waze, el navegador, pero a todos los vehículos que están dentro del vehículo conectado. Con lo cual, tú sabrás que hay un coche parado allí mucho antes de que lo veas. Uno, dos, obras. Pues bueno, estamos trabajando ya en las obras. Va a haber una baliza al inicio y otra al final emitiendo la señal cuando hayan trabajadores a la geolocalización. Te va a llegar y te lo van a enviar a todos los vehículos que estamos o que estén en el sistema de vehículo conectado y te avisará, óyeme, que ahí ya tienes obras en este tramo. Pruebas deportivas en carretera. Claro, al principio y al final se emitirá la geolocalización y tú irá al sistema, al DGT, a la nube nuestra y de allá baja todo el sistema del vehículo conectado. Y estos son, ya, estos son casos prácticos que te acercan más a la idea de lo que es el vehículo conectado. Y una cosa antes, cuando has hablado de esta reducción terrible, bueno, terrible, magnífica, que fue bajar, reducir el 50%, la siniestralidad, el número de muertos en carretera en 10 años, ahora siempre se habla del objetivo cero víctimas. ¿Esto es real o es un sueño, una quimera? Bueno, ahora nos gusta mucho en esta época marcar unos objetivos, pero claro, es el año 2050. Yo al 2050 puedo prometer lo que quieras, porque difícilmente tendré que dar cuenta de si lo he cumplido o no. Bueno, yo creo que es bueno marcar esos objetivos para los jóvenes. Al final nos dimos cuenta de que a un joven decirle, oíme, es que te matarás. Él es, vamos, es eterno, él es al joven. En cambio se le explica y dice, no, mira, si conduces habiendo oído un poco más o corres un poco más o hablas sobre el teléfono, puedes matar a otro. Si matas a otro, no vas a poder dormir por las noches, no vas a poder mirarte al espejo, vas a acabar probablemente con una condena penal, con antecedentes penales, por haber matado a otro. De verdad, no vale la pena. Todo el mundo sabe que si has bebido no puedes conducir. Hacemos encuestas y todo el mundo dice, sí, 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 no, no, y sean duros, no, no, esto no perdonen a nadie, van de acuerdo. En el año 2019 tuvimos 40.000 condenas penales por conducir con muy, muy, muy altas de alcoholemia. O sea, yo esto lo vivo, lo veo, que los jóvenes lo llevan dentro toda esta concienciación y a lo mejor estas condenas, no sé si hay algunos estudios, pero no puede ser que sea gente que ya no sea tan joven. Es verdad, en fin, hay que separarlo de unas generaciones, de la mía, de los jóvenes. Los jóvenes en esto están mucho más concienciados. Esto es muy esperanzador. Y esto, bueno, son el futuro. Yo creo que en esto, con los jóvenes, hemos, habéis hecho un buen trabajo, porque hay mucha gente trabajando en la concienciación de los jóvenes. El tema de las grandes ciudades y apostar por el transporte urbano, por el transporte compartido, establecer zonas de aparcamiento en las entradas de las ciudades y a partir de ahí que se pueda mover, ¿esto ayudaría también? Y luego, quizá, al hablar de las ciudades, yo llamaría la atención sobre la distribución urbana de mercancías, que no sé si somos conscientes. El gran reto que tenemos en este futuro es gestionar bien, de forma eficiente, la distribución urbana de mercancías. ¿Por qué? Todos queremos tener un supermercado debajo de casa. Cada vez hay más productos. Antes iba a comprar un yogur y había uno. Ahora tengo 15. No hay stock, porque el metro cuadrado de la gran ciudad es muy caro. Bueno, con lo cual hay que alimentarlo. Esto cada día. Y a todo esto suman el comercio electrónico que se nos ha disparado en la época del confinamiento. Con lo cual... Este es el... Yo creo que el gran protagonista de la movilidad urbana en la ciudad en los próximos años es cómo gestionamos de forma eficiente la distribución urbana de mercancías. Pera, muchísimas gracias por haber participado en Intermitentes y ha sido un auténtico placer hablar contigo. Gracias a vosotros por esta oportunidad de reflexionar. Se aprende. Se aprende mucho con las preguntas. Nosotros aprendemos mucho contigo. Muchas gracias, gracias. 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 Gracias.